Y ya estamos en Río Negro, en Fisque Menuco, con el compañero Orlando Carriqueo, quien encabezó la semana pasada, hay más sectores, pero bueno, un poco siempre los conflictos hay que personalizarlos para que haya un vocero o alguien que explique la situación, en contra de una ley que lleva adelante, creo, la ley de tierra número 279, en Río Negro, por el gobierno de Huertinec, que es el mismo que tenía la gobernadora esa que habilita y que siempre está en contra de los que reclaman por el lado escondido, y ella juega a favor del EWI. Y bueno, Huertinec también juega para los sectores empresarios en perjuicio de los sectores más desprotegidos, y en este caso los pueblos originarios. Pero para que no lo sepan, de mi boca, sino a través de un representante de ellos, ya saludo a Orlando. ¿Cómo te va, Orlando? Marí, 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 buenos días a toda la audiencia, un gusto conversar con ustedes. Bueno, me venías diciendo que hay leyes que apuntan a fortalecer a un sector en desmedro de las históricas demandas comunitarias, porque en la Patagonia, en la provincia de Río Negro, el Estado se conformó y se entregó la tierra, se dividió la tierra después de la campaña del desierto, y el proceso histórico continuó con actuaciones de la dirección de tierra, siempre despojando a las comunidades y a las familias macuches de los mejores territorios, y lo que se da hoy es un contrasentido, ¿no?, porque la mayoría de la población quedó en los campos menos fértiles, más pedregosos, y la verdad es que hoy en esos lugares que eran improductivos para aquella mirada, después de la campaña del desierto, hoy están buscando minerales y otras tierras raras, como le dicen, pero bueno, todo eso, por supuesto, en desmedro y en no cumplimiento de los derechos, el derecho a la consulta, el derecho al uso del territorio que tenemos las comunidades, frente a demandas históricas todavía de devolución territorial, la falta de políticas de acompañamiento, esos pequeños procesos productivos, ¿no?, durante los últimos años, y bueno, esta es una dinámica que para aplicar el extractivismo se aplica en toda Latinoamérica, porque también hay que decir que los procesos extractivos o la colonización actual se da en toda la vía yala de distintas maneras, pero fundamentalmente lo que se busca son los territorios comunitarios indígenas, ¿no? Entonces, todo eso está habilitado por marcos legales, así como la reforma constitucional en Jujuy le da un marco al extractivismo, la modificación de la ley de tierras junto a tres proyectos de modificación del Código Minero, la modificación de un organismo que se llama COPEAM, que evalúa los informes de impacto ambiental, la nueva organización del gobierno de Río Negro que tiene la Secretaría de Ambiente y Minería bajo la misma órbita, ¿no?, entonces como el agua y el aceite. La misma persona tiene que vigilar el avance minero y por el otro lado tiene que resguardar el ambiente, ¿no? Creo que la política con respecto al extractivismo tiene ese ejemplo, ¿no? En una misma área se concentran dos miradas distintas con una sola dirección, ¿no? Creo que eso complejiza la situación, sobre todo creo que en un cambio climático que nos trae todos los días ejemplos, pero que son situaciones que la falta de agua nos muestra un problema en esos lugares y que esa agua se destine a la actividad minera va a hacer que los pueblos, los mismos pueblos, los parajes, las familias tengan que emigrar, ¿no? Creo que lo que está en juego no solo es la paz social, sino también creo que el cumplimiento de algunos preceptos que esta democracia ha ido dejando de lado y que tienen que ver con el respeto a los derechos humanos, el respeto a la preexistencia de los pueblos, el respeto a los convenios internacionales, ¿no? Creo que construir una sociedad pluricultural y nacional implica el respeto de las formas de vida de las comunidades indígenas. En una discusión, insisto, ¿no?, donde parte de la hipocresía de la clase política o aún del progresismo, se niegan a hablar del genocidio indígena, lo que implica también una construcción de la identidad social en la Argentina que no es acorde a la realidad. La Argentina mayormente es indígena, sin embargo hay un discurso hegemónico que nos plantea que venimos de Europa, ¿no? Y bueno, son cuestiones que por supuesto no es que está pasando solamente en Río Negro, creo que estamos en una situación, insisto, en Latinoamérica o había allá, los mayores conflictos que tienen los estados son con los pueblos indígenas, porque justamente en los territorios comunitarios hay riquezas que se quieren seguir explotando como hace 500 años. Lo que fue Potosí hace 500 años hoy es Vaca Muerta y pretenden seguir instalando distintos puntos extractivos del territorio para generar riquezas, en el mejor de los casos, para sociedades extranjeras, porque eso es lo que implica la minería. El 3% de regalías es una infamia, ¿no? Digo en términos económicos, porque en términos políticos, espirituales, filosóficos, el pueblo mapuche no es dinero, así que pueden cobrar el 100% de regalías que a las comunidades no les interesa la regalía. Les interesa vivir en su territorio, que es parte de su identidad y parte de su construcción social y proyección a la vez. Creo que todo eso está en juego, ¿no? El petróleo, los procesos extractivos, el hidrógeno verde, la estangerización de la tierra, todo eso... Y lo más grave de esto, Orlando, por eso tenemos unos 10, 15 minutos todavía para seguir charlando contigo, está bueno que hagamos la historia. La gente no se entera de esto, la gente que ve los medios de comunicación masivos de Capital Federal, los diarios, hasta los informativos, como vos decías, o canales informativos del progresismo, para decirlo de alguna manera. Estos son temas marginales, colaterales. No nos olvidemos que el gobernador de la provincia de Río Negro apoyó al gobierno de unión de frente de todos, de unión por la patria, pero cuando uno baja el territorio, como sucede en Catamarca, como sucede en San Juan, como sucedió y sucede en Jujuy, con ese cambio constitucional, lo que lo voy a decir muy brevemente. Primero, corrieron a los pueblos originarios de los lugares productivos que tenían que ver con la tierra más rica del mundo. Los fueron alejando. Bueno, fueron a lugares que eran inhóspitos para ese capitalismo inicial y esa explotación. Ahora resulta que después descubrieron que ahí está la minería, que está el petróleo, que está el litio, que... Y esto, entonces, van cambiando las legislaciones para poder intervenir en lugares donde ellos mismos, el sistema capitalista, había aceptado que podían estar los pueblos originarios. Entonces ya los corren. Digo, no quiero ser grosero, pero así como sucede en Gaza de sacar a los palestinos a como de lugar, acá, de alguna manera, más pacífica, por ley, se los va quitando de los lugares donde pueden vivir o intentar vivir dignamente. Orlando, estamos con Orlando Carriqueo, desde Fiskemenuco, en Río Negro. Sí, creo que... Corregime, corregime, quise hacer una síntesis. Pero es así, ¿no? Porque también hay que decir que si en esta democracia no se habla del genocidio indígena que ocurrió hace 145 años, que tuvo en el transcurso de los siguientes 100 años hechos muy violentos de racismo, de violencia, de corrimiento, o de despojo de las familias indígenas, tanto en el norte como en el sur, uno se da cuenta que memoria, verdad y justicia es un eslogan que se levanta en Argentina cuando todavía nos resta mucho camino por recorrer. Los primeros campos de concentración en la Argentina no fueron en la dictadura del 76, sino fueron en este mismo lugar donde hoy estoy, que se llamaba antiguamente Fiskemenuco y hoy le dicen General Roca, ¿no? Pero Valcheta, Patagones, Chichinales, la isla Martín García fueron los primeros campos de concentración, ¿no? donde fuimos reducidos a la esclavitud, ¿no? Hasta la década del 40 más o menos, con un proceso muy violento en el territorio. Bueno, creo que los problemas que tiene la democracia y la sociedad es que no se aborda ese tema y hay un racismo estructural en la sociedad, en las instituciones, creo que eso también permite que gobiernos del tipo que hoy tenemos sean elegidos por una sociedad, ¿no?, que desconoce su propia historia y en ese desconocer su propia historia invisibiliza a la población indígena que, como insisto, es la mayor parte de la sociedad en Argentina. Creo que en medio de un cambio climático, cuando se habla del recambio de la matriz energética ese recambio se pretende hacer en la Patagonia o en la Argentina o en los países periféricos para que esa energía limpia continúe llegando a Europa, ¿no? Entonces, me parece que es colonialismo energético. Eso es hidrógeno verde, eso es el oleoducto Vaca Muerta Sur que pretenden habilitar mayor extracción en Vaca Muerta que está contaminando los ríos Neuquén, río Limay, río Negro. Ya ha hecho un desastre en el río Colorado, ¿no? Entonces, creo que esto del mundo capitalista, voraz, que nos lleva al cambio climático también nos trae la hipocresía de hablar del recambio de la matriz energética cuando no se habla del consumo, ¿no? Es decir, algo que está básicamente ligado. Las sociedades capitalistas hoy miden sus estándares de calidad de vida en función al consumo. Creo que la discusión del consumo de una sociedad tiene que estar muy presente a la hora de discutir también el recambio de la matriz energética, ¿no? Creo que esas cosas, todas esas cosas no se discuten y tiene situaciones de violencia en el territorio, ¿no? Porque, como decía, eso queda a veces atrapado en las noticias de los medios de comunicación alternativos que están en el territorio, que vienen visibilizando todos los conflictos que hay cotidianamente y, bueno, creo que nos arrastra una historia de violencia institucional que a pesar de la democracia, a pesar de los 40 años de la democracia nos trae y nos muestra una falencia muy grande con respecto a los caminos del diálogo que tienen que nutrir la democracia. La democracia se nutre del diálogo. Entonces, cuando uno escucha a los gobernadores o a los presidentes decir que tenemos inmensa riqueza, bueno, para tener inmensa riqueza debemos discutir porque esas riquezas están en los territorios comunitarios. Hay reparaciones históricas que los pueblos indígenas no hemos tenido en la Argentina y que en ese sentido creo que nos debemos un debate mucho más amplio como sociedad. Orlando, ¿y en qué situación está lo de Río Negro? ¿La ley que perjudica, que se queda con... La ley de tierras que se aprobó, que ustedes estaban en contra, ¿cómo sigue? ¿Hay diálogo con el gobierno? ¿Hay algún planteo? O lo hacen, aprueban la ley y no les importa nada lo que pueda pasar. Yo escuchaba, leí ayer la asunción de Hueletinec y decía, el Estado tiene que correrse, es importante que el privado pueda desarrollarse. Y yo pensaba, digo, cuando dicen eso, lo que hay atrás son empresas que les van a dar todas las autorizaciones y en la mayoría de los casos, como lo decías vos, estamos hablando con Orlando Carriqueo, son extranjeras, son multinacionales. Bueno, esa es la realidad. El diálogo ha existido, pero es un diálogo de sordos. Lo que nosotros planteamos nos escucha, de hecho nosotros con Arabella Carrera firmamos un acuerdo de cinco puntos donde estaba trabajar en el título comunitario, terminar el relevamiento territorial, fortalecer el organismo de congestión de las comunidades con el Estado para aplicar políticas públicas de desarrollo, tal como fue para el cual fue creado el CODESI, Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, a través de una ley en los años 80, con participación de las comunidades, pero que no tiene ningún recurso para apoyar la producción, la cultura, el trabajo, las viviendas, salud, educación, un montón de aristas, ¿no? Y que habla de devolución de territorios. Y lo que está pasando hoy es todo lo contrario. Hay pérdidas territoriales en manos del príncipe qatarí, de lewis, de empresarios extranjeros, hay 33 mineras multinacionales dispuestas a explotar grandes proyectos en la provincia de Río Negro. Creo que eso cambia la matriz productiva, porque la provincia, con esta ley que se modificó, en principio tenía previsto que las tierras fiscales iban a ser para uso familiar, con lo cual había que tener condiciones, la tierra era para que la trabaja, y tenía una función que iba a estar destinada a agrícola, ganadera, forestal. Bueno, hoy se amplía al petróleo, a la minería fundamentalmente, a nuevas energías como hidrógeno verde, al turismo y al negocio inmobiliario. Hoy una inmobiliaria va a tener la posibilidad de disputar con alguna tierra, o cualquier tierra que a ellos se les ocurra, con familias mapuches o comunidades mapuches que están viviendo en algunos casos mucho antes de que el Estado estuviese presente acá. Creo que es una realidad que a veces desde las grandes urbes es difícil ver o analizar, pero esto tiene que ver con la construcción de la historia en Argentina, ¿no? Y está ligado a los poderes, ¿no? Porque aquellas familias que financiaron, llevaron adelante la campaña del desierto, son los que vienen gobernando últimamente, ¿no? Y los sectores progresistas que por un lado entran en tensión entre respetar los derechos humanos o afianzar su mirada extractivista, deciden afianzar su mirada extractivista. Sí, no hay que olvidar que Gorettinec sube a la candidatura de la mano del Frente Grande, de un sector, como vos decís, progresista. Ahora, termina derechizándose, después dicen que son los pueblos los que se derechizan. Son los que, a partir de responder a los intereses económicos, fundamentalmente de las multinacionales y de los fondos de inversión, son los gobiernos los que se derechizan. Claro, la gente la ocultan y casi no la dejan con ninguna salida. Tenemos que ir cerrando. Orlando Carriqueo, este programa está a disposición, vos lo sabés, lo hemos hablado con Verónica Piroz-Clenián. Cada vez que ustedes necesiten el espacio, o inclusive, ahora ya se termina nuestro espacio en diciembre, pero como teníamos antes, tener un informativo, un noticiero, un espacio permanente en nuestro programa, eso está abierto. A veces ustedes mismos tienen dificultades para producirlo. Pero bueno, estamos para seguir trabajando en eso, Orlando. Bueno, muchísimas gracias por la escucha. Y bueno, sepan también que las comunidades, las organizaciones, nos estamos afianzando en el territorio y que no vamos a permitir el ingreso de las mineras, que vamos a rechazar la apropiación de los territorios, porque entendemos que tenemos derecho a estar en este territorio. Somos parte del territorio, tenemos una ocupación tradicional y pública en algunos miles de años, ¿no?, frente a un Estado que se implantó hace 145. Esas son las discusiones centrales que tenemos que dar en los próximos tiempos. Orlando Carriqueo, muchísimas gracias desde Fiske Menuco, conocida como General Roca, fíjense ustedes de quién lleva nombre esa ciudad. Orlando, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Papá Ucayal, hasta la próxima. Muy bien, nos vamos a la tarde.